Hombre sin hogar devuelve 10.000 dólares, recibe un regalo por ello que me hizo llorar. Roberta Oskie, una exitosa agente inmobiliario de Connecticut, perdió recientemente un cheque por valor de 10.000 dólares. Ella estaba fuera trabajando en la ciudad y tenía tanto entre manos que el cheque se le cayó en la calle. Más tarde ese día, Roberta recibió una llamada de un hombre llamado Elmer Álvarez. Dijo que había encontrado un cheque y que quería hacer lo correcto. Elmer, quien es un hombre sin hogar, había buscado el nombre de Roberta en la empresa para contactar con ella. El inesperado acto de amabilidad le recordó la cantidad de gente buena que hay por el mundo. Y ella no quería que ese acto desinterado pasara inadvertido. Los dos extraños se encontraron en una esquina cercana, donde Elmer devolvió el cheque a su dueña. Cuando Roberta le agradeció su amabilidad supo la verdad sobre Elmer. Elmer no tenía hogar y vivía en la calle. Si alguien necesitaba dinero era él. Entonces Roberta escribió un cheque para Elmer. Aunque no fue todo. Ella también se aseguró de que Elmer tuviera un lugar en el programa de entrenamiento de vendedores que dirige. Ella le prometió pagar todo la formación así como un curso de inglés. Pero eso no era todo. Un regalo increíble. Él no tenía ni idea de lo que iba a pasar. Roberta contó días después, justo antes de que cambiara la vida de este hombre sin techo para siempre con un regalo inesperado. Mira el vídeo de abajo para ver cómo el simple acto decente de Elmer le llevó a algo maravilloso. Roberta le regaló una casa. Mira su reacción de Elmer cuando Roberta le ofrece todo esto en el vídeo, en inglés, de aquí abajo. Algunas veces la gente que tiene menos es la que da más. Elmer es el ejemplo perfecto. Afortunadamente, los esfuerzos de Elmer para encontrar para encontrar al dueño de lo que devolvió de buena fe le dio más de lo que podría haber soñado. Tener su propia casa cambiará su vida a mejor y le dará un nuevo comienzo en la vida. El mundo puede ser un lugar difícil y egoísta. Comparte esto en Facebook para recordar a otros que existe muy buena gente por el mundo. Compártelo con tus amigos en Facebook, y WhatsApp. Gracias por visitar mi canal. No olvides suscribirte.